Los Lakers de Los Ángeles se acaban de hacer de los servicios de Anthony Davis, el mismo que es una estrella con los New Orleans Pelicans. Es cierto, los Lakers dieron mucho. ¿En cuál negocio no hay que dar para recibir una estrella del nivel de Anthony Davis? Y más si es en la NBA. New Orleans tiene el primer pick en el próximo sorteo de la NBA. Ahí tomará una estrella. Se habla de Zion Williams. Va a ser un grupo interesante de cara al futuro. Los Lakers de su lado estaban obligados a hacer algo ahora. Ahora, las razones sencillas. LeBron James ya no es un niño. Usted no puede seguir desperdiciando lo poco que le quede a LeBron James. Si le queda mucho, mejor todavía. Pero usted dice, me le quedan dos años a LeBron James, siendo lo más parecido a LeBron James de otros años y yo debo competir al máximo. Además, LeBron James y Anthony Davis, con esta negociación hecha antes de que comience la agencia libre, colocan a los Lakers de Los Ángeles en el mapa. Son un destino que puede ser muy preferido por muchos. ¿Por qué lo digo? ¿Quién no quisiera jugar con LeBron? ¿Quién no quisiera jugar con Anthony Davis, que tiene 26 años y cuando está en salud, es de lo mejor que hay en la NBA? Es verdad. Tienen que buscar los complementos ideales. La pregunta con los Lakers es, ¿qué hago? ¿Le doy todo el dinero que me queda a un estelar como Kemba Walker? ¿O busco un cambio por otro? ¿O de lo contrario, me pongo a buscar tiradores complementos ideales para reforzar ese núcleo? Esa es otra pregunta. Tienen que ser creativos. Pero había que hacer ese cambio por Anthony Davis, al menos desde mi óptica. La razón es sencilla. Repito, no hay mucho tiempo para esperar. LeBron no puede darse el lujo de seguir desperdiciando el tiempo que le queda sin siquiera clasificar. Davis y LeBron le dan a los Lakers otra dimensión. Además, recuerden lo siguiente. Golden State, en estos momentos, lamentablemente con las lesiones de Kevin Durant y de Klay Thompson, ha pasado de ser un equipo de 50 victorias a uno de 30. Cuidado si puede clasificar, así como usted me está escuchando. Kevin Durant no vuelve hasta la próxima temporada y cuidado. Y Klay Thompson se va a perder mínimo de 6 a 7 meses. Eso es mucho para un equipo. Y Golden State no es que tiene tanta flexibilidad. Ellos pueden salir de personal, pero ¿a quién van a contratar? Entonces, si el mejor equipo de los últimos 5 años repentinamente sufre ese golpe, eso quiere decir que el oeste y toda la NBA está para el mejor postor, porque se ha nivelado ahora la competencia. Equipos que usted veía muy por debajo de Golden State acaban de subir. Y repito, el mismo Golden State que estaba encumbrado va a bajar. Sencillo, usted perdió a Durant y a Thompson. En el baloncesto no hay que ser un genio de la analítica para eso. Usted acaba de perder mínimo 45 puntos por juego, entre rebotes, asistencia y buena defensa. O sea, eso no se completa de la noche a la mañana. Entonces, los Lakers están en pelea y tienen entonces que pensar, ¿qué hago? ¿A quién contrato? ¿Se habla de Kemba Walker? ¿Se habla de Kyle Irvin? ¿Qué dijo que va a firmar con los Nets? No importa. Sí queda libre de Angelo Russell. Pero hay que buscar tiradores porque al día de hoy, si usted no tiene quien la meta de 3, usted no va a sobrevivir en la NBA. Pero ese es un buen punto de partida. Además, del otro lado, cuando LeBron diga me voy, la ciudad de Los Ángeles tiene un buen representante en Anthony Davis, quien ya su agente dijo que piensa firmar un contrato con los Lakers. Lo que hay que hacer es creativo. Hay unos manejos en la NBA. Si el cambio se hace después del día 30, ayuda a los Lakers. Si Anthony Davis rescinde, por lo que leí, una opción que tiene ahí de un dinero, ese dinero le da ventaja a los Lakers para futuras negociaciones porque obviamente necesitan a alguien más y profundidad. Pero si usted este año clasifica y llega lejos, ese es un tremendo punto de partida y nadie sabe si en lo adelante los Lakers pueden meterse en la pelea hasta el fondo. ¿Por qué? La sencilla razón. La NBA ha cambiado. Y el oeste es otro, independientemente de lo que pase en el este, pero usted primero se preocupa por su conferencia. Así que mi punto de vista, un tremendo cambio para los Lakers que hace años no tenía movimientos de impacto como los que han tenido en las últimas dos campañas. LeBron llegó y entonces ahora él trae a Anthony Davis, que es un crédito que hay que darle a LeBron James. Ojo con eso. Ese es un crédito que hay que darle a LeBron James porque la gente de Davis es el mismo de LeBron. Y todo lo que haga Anthony Davis, ahí hay unos consejos y una sapienza de LeBron que es más que un jugador de baloncesto. Es una mente maestra en los negocios y ahora también en el manejo de los hilos, en la política del deporte. Si LeBron no hubiese estado ahí y su agente con Anthony Davis, ese cambio quizás no se da. Porque Anthony Davis siempre dijo, no quiero ir a tal equipo ni ir a tal equipo. Si me cambian, no firmo. Eso es un mensaje ahuyentando conjuntos como Boston Celtics, por ejemplo, que al final no dieron todo lo que iba a hacer porque iba a ser un jugador de un año. Y lo cambian a los Lakers y ya se ha dicho que él quiere firmar una extensión con los Lakers a partir de 2020. Así que ese crédito es a LeBron que le hace ese gran favor a los Lakers y ya con ellos dos otros pueden pensar. Jimmy Boutre puede decir, yo quiero ir a los Lakers. Puede decir, Kawhi Leonard, yo quiero jugar en los Lakers. Ahí tengo dos buenos compañeros. Y eso es exactamente lo que los Lakers necesitan. Necesitan tiradores y alguien que le ayude en la posición 3, defendiendo y haciendo un trabajo difícil. En una liga que ahora mismo no tiene dueño. Ahora mismo no tiene dueño. Toronto es el campeón y el equipo va a vencer, pero no tiene dueño, como uno decía en temporadas anteriores. Esto es de Golden State y punto. Así que ahí está mi parecer sobre el cambio de Anthony Davis y una muy buena decisión de los Lakers. Arriesgada, pero en todo hay riesgos. Si usted no se arriesga, no gana.